¿Cómo están? Buenos días, es lunes, acompáñame con la información meteorológica, una máxima de 30 grados esperamos en esta jornada. Con escasa nubosidad, bien la noche va bajando a los 23 y se mantiene fresco. Próximos días, martes y miércoles, cielo despejado, temperaturas en 31 y 32 grados, el jueves alcanzando 31, viernes y sábado con incremento de la nubosidad en 30 y 27. Hasta aquí la información meteorológica, que tenga buen día.